El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los judíos criticaban a Jesús porque había dicho Yo soy el pan bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice que ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo No critiquéis, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré el último día Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí No es que nadie haya visto al Padre al saber que procede de Dios Ese ha visto al Padre Os lo aseguro el que cree tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Palabra del Señor Nos encontramos con unas lecturas que continúan de la semana pasada y que son harto más complicadas de lo que a veces se puede haber a siempre vista Recordemos que Jesús había ido haciendo milagros la multiplicación de los panes y los peces La gente está entusiasmada Jesús va La gente se va a Jesús Él quiere irse y allí donde va le sigue Y es Jesús entonces que hace este discurso del pan de vida que vamos continuando y que acabaremos domingo que viene Y en este discurso primero les dice a los discípulos que la gente viene no porque realmente crean en Jesucristo no porque se han hecho mil signos los milagros que este evangelio llama signos como sentido de decir son los signos que resignifican el poder de Dios en Jesucristo no les importa eso les importa que han comido que se han saciado y entonces empieza a hablar del pan de vida y hoy lo vemos claramente Jesús dice que eres el pan bajado del cielo y la gente empieza a criticar a Jesús pero ¿quién se cree que es este? ¿Cómo nos puede decir que es el pan bajado del cielo? pero si este no ha bajado del cielo conocemos a su padre y a su madre convencidos de que José es su padre cuando en realidad todos sabemos que no lo es sino es el que hace de padre y Dios es el padre y Cristo es hijo de Dios no como algunos podían llegar a creer por adopción sino porque realmente hay la encarnación Dios se hace hombre en Cristo Cristo es el auténtico hijo de Dios nosotros sí que lo somos por adopción él lo es por naturaleza sin embargo la gente empieza a criticar a Jesús pero ¿quién se piensa que es? este es uno de los muestros ¿cómo va a ser este? ni el Mesías ni hijo de Dios ni nada de alguna forma es la misma reacción que se da en nuestros tiempos la iglesia dice hablamos en nombre de Dios y tenemos a Dios con nosotros en la Eucaristía en los sacramentos en su palabra pero ¿quién se cree en estos que son? si ya los conocemos la iglesia unos vivales unos desgraciados es la mentalidad común que se encuentra en nuestra sociedad el mismo rechazo a la iglesia cuerpo de Cristo al auténtico como pasó en aquellos tiempos rechazo al auténtico cuerpo de Cristo que es Cristo mismo un rechazo que se irá haciendo general lo veremos más adelante cuando Jesús acabará diciendo a los apóstoles también vosotros me queréis dejar y será Pedro el que dirá ¿a quién andremos? ¿a quién iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna sabemos que tú eres el Hijo de Dios y ese es el punto fundamental de la fe pero aquí hay muchos puntos además de este el primero es que hay un punto muy claro de este Evangelio que a muchos a veces les sorprende todos los que el Padre habla con ellos les toca vienen a mí y aquí hay una cosa curiosa si Él es el Hijo de Dios realmente si Dios habla Dios lleva a su Hijo a Cristo cuando la gente y esto va a contar toda una mentalidad extendidísima incluso de muchos cristianos pero que es profundamente falsa que es la de pensar que bueno Dios habla en todas las religiones y lo importante es que la gente sea fiel a su religión eso es mentira totalmente y eso nos lo explica muy bien el Concilio Vaticano II cuando la Gaudium et Spes trata este tema estudiar un poco más lo que fue el Concilio Vaticano II recorremos lo que dice y entre otras cosas dice la gente la gente no se salva por seguir una religión sino por seguir de verdad a Dios y de seguirlo y de seguir la voz de Dios y la voz de Dios habla en la conciencia del hombre en la conciencia sobre todo si es recta si la conciencia no es recta Dios ya la voz de Dios se ha oscurecido en la conciencia de aquella persona por eso la conciencia recta es la voz de Dios que te habla no es seguir una religión es seguir la conciencia lo que pasa es que por conciencia la gente hoy ha cambiado el sentido la conciencia es lo que me dice mi cabeza no, no, no es eso la conciencia no es lo que te dice tu cabeza ah no, si yo pienso que esto es bueno pues lo hago y ya está actúo en conciencia nada que ver con el sentido de la conciencia del que hablaba el concejo Vaticano II la conciencia era mucho más que eso era el interior del hombre donde buscando el bien el auténtico bien se te decía o la conciencia buscando el bien de alguna forma se oías ahí la voz de Dios que te pedía el bien supremo que iba muchas veces contra tus intereses que va muchas veces contra lo que te conviene en ese momento buscar el bien de verdad seguir ese bien es ahí está la voz de Dios ahí está el seguir lo que Dios quiere y la gente piensa que esa conciencia es mi interés personal mi egoísmo lo que me conviene en cada momento no es eso eso no es seguir la conciencia eso se le llama ser egoísta que es absolutamente diferente nada tiene que ver todo el que escucha lo que dice el Padre viene a mí eso es curioso quien oiga la voz del Padre irá a Jesús el que cree tiene vida eterna continúa diciendo el que cree en qué no no el que cree a quién el que cree a Jesús ese tiene vida eterna muchas veces como repetido en las homilías el problema no es creer en algo o en alguien sino creer a alguien creer a Jesús lo que dice no creer que Jesús es el Hijo de Dios sino creer a Jesús que es el Hijo de Dios y entonces llevar a la práctica aquello que Él enseña yo soy el pan de vida aquí hay un juego de palabras que a veces cuesta de entender pero que en Juan lo hace muchas veces es este yo soy el mismo yo soy que después en el momento de la pasión del Señor cuando estará en el monte de los olivos y llegarán los soldados preguntarán sobre Jesús y Él dirá yo soy y la gente caerá al suelo de rodillas y uno dice pero de qué va de qué va esta historia es este mismo yo soy que era la traducción de la palabra hebrea y ya ven Dios Él se está definiendo como el mismo Dios yo soy y algo que han traducido en el Antiguo Testamento como el que es yo soy es el nombre de Dios mismo yo soy el pan de vida en el Evangelio de Juan está clarísima está este posicionamiento Cristo el Hijo de Dios el que es pan de vida el que ha bajado del cielo yo soy el pan de vida bajado del cielo el que me come tendrá vida eterna claro que sí porque está comiendo de la vida eterna que es Cristo yo soy el pan de vida el que coma este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi vida es mi carne para la vida del mundo en el fondo nos habla de la Eucaristía nos está hablando de lo que significa la Eucaristía Juan no nos dará la última cena aquello de esto es mi cuerpo esta es el cáliz de mi sangre no hablará así nos lo está diciendo ya ahora cuando Jesús hablará de la Eucaristía lo está ya haciendo ahora en profecía aquel cuerpo y sangre que comemos y bebemos es la vida de Cristo para nuestra salvación solo se pide que se tome que se coma bien y bien quiere decir que se coma en el contexto en que Cristo quiere que se haga en gracia de Dios que se haga realmente viviendo una vida cristiana porque si no ya no es realmente comulgar con Cristo estar en unión con Él sino que si no es profanar a Cristo como tantas veces se hace cuando se viene a comulgar sin saber lo que se hace eso no es entrar en comunión con Cristo sino alejarse y profanar el mismo cuerpo de Cristo pidamos a Dios que nos haga vivir vivir de su palabra vivir de sus sacramentos vivir de la Eucaristía que nos haga vivir de tal modo que en el momento de la muerte Cristo nos acoja como hermanos suyos como hijos del Padre que realmente sepamos vivir la vida que Él quiere y seamos auténticos discípulos suyos y sepamos Gracias.